Una receta muy fácil de hacer y para quienes disfrutamos de los sabores tropicales es una delicia Y mejor aún si la usamos para rellenar una torta de chocolate Hoy te enseño a preparar una crema de coco para relleno Espectacular, fácil de hacer y con la que podrás hacer una deliciosa torta prestigio Para preparar este relleno vamos a colocar en una olla 300 gramos de leche condensada 200 gramos de crema de leche Y una cucharada de mantequilla con sal Si solo tienes mantequilla sin sal puedes agregar una pizca para balancear el dulzor Mientras calentamos a fuego medio vamos a mezclar 100 mililitros de leche con una cucharada de fécula de maíz o maicena La reservamos y seguimos removiendo la mezcla para que no se nos pegue y termine quemándose También vamos a agregar 100 gramos de coco rallado Yo estoy usando coco fresco pero puedes usar deshidratado Y lo agregamos con anticipación para que el calor vaya suavizándolo Recuerda remover constantemente Ya sabes que el azúcar y la leche se queman con facilidad y podrías perder toda la mezcla Así que toca mantenerse alerta al lado de la olla hasta que reduzca y se espese un poco Cuando lo veas mermado podemos agregar la mezcla de leche y maicena Y ya sabes una vez que agregues la maicena debes remover sin parar hasta que se espese Y se comience a despegar del fondo de la olla Y ese será el momento de retirarlo del fuego Ahora con esta crema vamos a rellenar una exquisita torta de chocolate a la que el coco le va muy bien Esta torta es la que hicimos dos videos antes y que es ideal para este relleno Que es abundante y un poco pesado En este caso solo usé dos discos porque la suerte no me acompañó con los cocos Y uno venía dañado Así que tuve que reducir la cantidad de crema Continuando con la receta Para armar esta torta voy a ayudarme con el molde en el que la hormié Que fue un molde de 18 centímetros Y le voy a colocar una bolsa limpia También puedes usar papel film Colocamos el primer disco de torta Y no le voy a poner almíbar porque no lo necesita Pero si deseas puedes agregarle un poco Agregamos el total de la crema aún caliente Emparejamos la crema Y cubrimos con el otro disco de torta Lo cubrimos con la bolsa y lo llevamos a refrigerar Para que la crema se enfríe y se ponga más firme Mientras tanto vamos a preparar un ganache para cubrirla Vamos a emplear 150 gramos de crema de leche Y 150 gramos de chocolate Calentamos la crema de leche por 30 segundos en el microondas O a fuego bajo por poco tiempo Y se la vertemos encima al chocolate Removemos durante un rato Y finalmente se la agregamos encima a la torta Que ya debe estar fría Llevamos a refrigerar para que tome un poco más de consistencia Antes de cortarla Y así nos quedó esta deliciosa torta prestigio Que no es otra cosa que una torta de chocolate Rellena con nuestra crema especial de coco Y acá les muestro como la porcione para la venta Espero que este video te haya gustado Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video